¿Alguna duda hasta aquí con el Opid Viewer? ¿No? Ok, ciérrenlo, ahorita vamos a trabajar que si aparezca algo ¿Sí? Cierren la pantalla y ahorita lo vamos a utilizar otra vez Bien Ahora lo que vamos a hacer es Mover a la sección de Inicio, Home Y en Home ya sea que utilice superficies O directamente con clic derecho sobre superficies Entonces pongan atención acá por favor A mi me parece un poco más sencillo desde aquí Clic derecho, crear superficie Y elijo un nombre de la superficie Y es lo único que yo voy a cambiar aquí Superficie, el nombre Y le voy a dar clic en OK Una vez donde clic en OK me aparece en el prospector Me aparece la información con la carpeta que acabo de generar de la superficie Y ahora la tengo que definir Para definirla, como lo veíamos el día de ayer Ahora lo puedo hacer por un grupo de puntos Un grupo de puntos Lo puedo hacer con clic derecho Agregar Ya estando aquí Seleccionamos All Points Una vez seleccionados los puntos Damos clic en OK Damos clic en OK Y ya me va a aparecer la superficie Sí, una vez seleccionado ese elemento Y ahora utilicen el Object Viewer Sí, de esta forma Seleccionan el objeto Hay un borde Una línea verde que se genera Yo estoy tomando la parte de abajo Para no seleccionar algún punto ¿Cómo puedo saber que ya lo seleccioné? Cuando doy clic y me cambian los Ribbons Y me aparecen puras cosas que tengan que ver con ese elemento que quiero seleccionar En este caso Con la superficie Me aparece también así como en color verde Que me indica que estoy seleccionando un dato importante de Civil 3D Saliéndolo seleccionado Doy clic en Object Viewer Y ahí ustedes pueden explorar lo siguiente Ya les aparece de esta forma Y pueden cambiar los estilos de visualización aquí Pueden ir explorando todos y cada uno de ellos Para que vean que representa Y una vez que elijan el que ustedes quieran Roten el archivo ¿Con qué? ¿Con qué lo van a rotar? Con este elemento del ViewCube Me voy a cambiar a un elemento de esta forma Y puedo volver a utilizar diferentes elementos Para poder visualizar esa superficie El zoom aquí en el Object Viewer funciona al revés Que zoom in y zoom out dentro de AutoCAD ¡Suscríbete al 10 m aígu the bullón desde la tempestdad! ¡Suscríbete al canal!